¿Por qué este título? Bueno, mañana es el Día Internacional de la Salud, el día 7 de abril, decretado por la OMS y en estos días hablamos todos muchísimo de salud en nuestras casas. Estoy segura de que en todas las vuestras también. Bueno, pues tabaco y alcohol y salud tiene muchísimo que ver porque es de estas cosas que uno puede hacer para proteger su salud. Hay muchísimas cosas que están fuera de nuestro control, por ejemplo, el tema del clima, que es un tema muy importante y podemos hacer mucho, también hay mucho que no podemos hacer, que lo tienen que hacer otros. En el tema de la alimentación podemos hacer mucho, pero hay otras muchas cosas que no podemos hacer. Sin embargo, en el tabaco y en el alcohol, sobre todo a la hora de no empezar, sí que tenemos mucho que hacer y lo podéis hacer vosotros, sois los absolutos protagonistas. Entonces yo creo que viene muy al hilo con el tema de estos días. Bueno, quería empezar con dos preguntas. ¿Cuándo se empiezan a usar estas sustancias, el tabaco y el alcohol? ¿A qué edad os parece que se empiezan a usar y por qué? ¿A qué edad os parece a vosotros que se empieza a fumar y a beber alcohol? En Cantabria, los niños de Cantabria o los adolescentes o los adultos de Cantabria. ¿A qué edad se empiezan a beber y a fumar? Entre los 15 y los 18 años. Bueno, Tomás dice entre los 15 y los 18. ¿Alguien da menos? ¿Alguien tira por lo bajo? No, no, más no. ¿Alguien da menos? Entre los 14 y los 15. ¿14 y 15? ¿Alguien da menos? ¿No? ¿Os parece que antes de los 14 nadie fuma y nadie bebe? A ver, nadie tampoco, pero generalmente no. Jimena está diciendo que a los 13 ya ha visto a gente. Pensad, cuando vais por la calle y alguna vez no veis un chaval igual con un cigarro, veis, soy este. Si parece de mi edad. Yo, por ejemplo, yo pienso no que menos, sino que más. ¿Qué más? ¿Tú piensas que la gente empieza más mayor, Laro? Bueno, realmente, claro, esto hay muchísimas diferencias individuales, ¿no? Que a quién edad empieza cada uno habría que ir casa por casa preguntando. Pero sí que se hacen encuestas, cada dos años se hace una encuesta que se llama la encuesta escolar y en esa encuesta se preguntan, se preguntan los adolescentes de 14 a 18 años cuándo fue la primera vez que ellos probaron las diferentes sustancias, el tabaco, el alcohol y las otras drogas y a qué edad empezaron a tomarlas a diario, los que las toman. La primera vez suele ser en torno a los 11 o a los 12 años. La primera vez que alguien le da una calada a un cigarrillo, le da un sordito a una cerveza, a un vino y luego los 14, 14 y algo suele ser cuando se empieza a consumir a diario. Evidentemente, no la mayoría. O sea, yo os estoy hablando a vosotros, alumnos súper estudiosos del Código de Cisneros, que igual ninguno de vosotros está entre las personas que lo van a probar. Pero tenéis que saber que sí que estáis en torno a unas edades en las que es probable que alguien nos ofrezca en algún momento, nos diga, oye, tú, tú quieres ser de los que molan, pues dale una calada a este cigarrillo. Eso pasa mucho. Y ahí nos hilamos en el porqué, porqué se empiezan a usar estas sustancias. A vosotros, ¿por qué os parece que fuma la gente por primera vez? Para parecer más adulto. Para parecer más mayor, sí, sí. Presión social. Por presión social. Claro, ¿cuántas cosas hacemos, verdad, por presión social? A veces nos vestimos, nos peinamos, nos comemos cosas por presión social y fumamos y bebemos por presión social. Qué importante es saber decir que no. Que no porque no quiero, porque me cuido, ¿no? Y aunque te insistas, lo que importante es yo como mío. Yo como mío. Bueno, la presión social influye mucho. Vamos a ver que hay más cosas que influyen, ¿no? Algunas cosas que os quería contar sobre las primeras veces es que no son placenteras. A nadie le gustan. A nadie le gustan. O sea, no hay ningún fumador y ninguna persona que beba alcohol que las primeras veces les resulten agradables. ¿Por qué no? Porque fijaros, lo de aspirar humo, pues no es nada agradable. Y el alcohol no sabe rico las primeras veces. Son necesarios varios intentos para aprender a fumar. De hecho, la mayor parte de la gente tose, pero cada vez se hace con más frecuencia. También es cierto que la gente que empiezo, pues sigue utilizándolo. ¿Por qué? Pues porque lo va asociando a personas, a momentos, a situaciones, a lugares. Influye también mucho el entorno, claro. No es lo mismo que nosotros tengamos acceso a tabaco en casa, que igual es más fácil de conseguir, ¿no? O que lo veamos como algo normal, que sea más difícil conseguirlo. Influye mucho también, fijaros, para que los niños y las niñas empiecen a fumar o a beber, que tengan o no dinero. Cuando vuestros padres os digan, no sé si tenéis paga o no, pero los que no la tenéis, cuando empecéis a tenerla, a vuestros padres iban a decir, no, esto no, que si te doy más es mucho. Está relacionadísimo el que los niños tengan o no dinero, con que hagan cosas como fumar o beber o incluso como comer peor. Fijaros, es que es muy curioso. O sea, cuanto más dinero tenemos, peor comemos, porque es más fácil que compremos chuches, por ejemplo, ¿no? Entonces todo esto influye, influye nuestro entorno muchísimo, muchísimo. Ahora mismo tenéis la suerte de que nuestro entorno cada vez sea menos ahumado, ¿no? Yo creo que la mayor parte de vosotros vivís en casas en las que probablemente no se fuma o si se fuma, se fuma con mucho cuidado, de que el humo no afecte a los demás. Bueno, yo no sé si sabéis qué sustancias tiene un cigarrillo, pero vamos a ver un pequeño vídeo. Espero que, si no se ve, me decís, ¿eh? Está cargando. Sobre. ¿Lo veis? Sí, sí, perfectamente. Bueno, pues algunas de las sustancias de un cigarrillo, fijaros, tiene el cambio de las pilas, tiene la cera de vela, tiene sustancias que tiene la pintura, tiene tolueno, que es un disolvente, acetona, que es lo que usamos para quitarnos el pintauñas, glutano, amoníaco. Esto seguro que os suena. Tiene polonio radioactivo, tiene sustancias como los desinfectantes. No suena porque en el colegio, en la entrada, está el cartel de... Ah, está el cartel. El cartel de los cigarrillos. Y muy interesante, porque además de estas sustancias, ¿sabéis? Los cigarrillos tienen chocolate, azúcar, canela, y tienen un montón de sustancias que les hacen más atractivos, porque si no, el tabaco sabría tan, tan mal que nadie lo consumiría. Entonces, le tienen que echar un montón de sustancias a la pójima, para que cuando la escalada, o cuando el fumador de las caladas, también le resulte agradable. Sin embargo, sabemos que al menos 80 de las sustancias de los cigarrillos causan cáncer. Y algo muy importante, yo, una de mis últimas diapositivas tiene dos ideas que quiero que os quedéis. Me conformaría con que os quedéis con dos cosas. Y una es esta, que os la digo desde ya. No hay un nivel de exposición seguro. Al tabaco, desde el primer cigarrillo, te hace daño. Tanto si lo fumas como si lo respiras. No hay una cantidad de tabaco que sea saludable, que podamos decir, bueno, pues es que yo fumo poco, por lo tanto no me tengo que preocupar. No. Realmente, si fuma algo, te tienes que preocupar. Bueno, hablando de lo que más influye, se han hecho un montón de estudios sobre si influye la genética, si influye donde vivamos. Y sí, que es verdad que hay, o sea, la genética por ejemplo no está clara. Quiero decir, no se hereda de padres a hijos. Influye mucho más lo que nos dicen nuestros padres. Los que tengáis padres fumadores, estoy segurísima de que vuestros padres nos dicen, buah, esto de fumar es una gozada. Me encanta. Estoy casi segura de que todos os dicen que no les gusta nada fumar y que lo ideal sería que no hubieran empezado, ¿verdad? No sé, ¿alguno de vosotros tiene padres fumadores? No. No. Yo. ¿Nadie? Yo sí. Yo. Yo. Y quienes fuman vuestros padres, ¿os han dicho alguna cosa de estas que yo os digo? O sea, en general, ¿están contentos con fumar? No, ¿verdad? No. No. Para nada. Para nada. No. Porque lo más fácil es lo que tenéis en vuestras manos vosotros ahora, que es el no empezar. O sea, tenemos que intentar por todos los medios que consigáis decir que no a esas primeras veces y no dar esas primeras caladas para que luego nos tengáis que enfrentar a tener que dejarlo en el futuro. Porque eso sí que puede ser difícil. O sea, también estoy segura de que conocéis a mucha gente que ha intentado dejar de fumar y que lo ha intentado un montón de veces. Al final se consigue, pero claro, hay que ser muy constante y es más complicado. Bueno, hablábamos de qué influye en que empecemos a fumar. Algunas cosas que hacen que sigamos fumando. Porque yo os he hablado de las primeras veces, ¿vale? Las primeras veces nos presionan, queremos parecer mayores. Pero llega un momento que algo hace que sigamos fumando sin querer. Esto pasa cuando ya han pasado varios años. Cuando ya llevo, pues imaginaos, alguien que empieza a fumar a escondidas los fines de semana, pero pasan unos años y ya en vez de los fines de semana empieza a fumar a diario. ¿Qué hace que empieza a fumar a diario? ¿Y qué hace que cada vez fume más? Bueno, pues hay varias cosas. Las asociaciones creadas influyen muchísimo. Todos los fumadores tienen asociado el cigarrillo a muchas cosas. Os he puesto esta imagen de la atracción fatal entre el café y el tabaco, porque los fumadores, la mayoría de los fumadores lo tienen asociado. También al alcohol, a la cerveza. Pero si os fijáis, ¿para qué sirve el tabaco? Pues sirve para muchas cosas. A los fumadores les sirve para esperar, les sirve para celebrar, les sirve para estar tristes. Entonces, todas esas asociaciones hacen que cuando alguien deja de fumar, casi todo le recuerde al tabaco. Entonces, las tiene que ir rompiendo como con una tijera, ¿no? Y eso es difícil. Fijaros en la cantidad de asociaciones que tenemos en la cabeza todos los humanos. Yo estoy segura de que vosotros vais todos los días al cole por el mismo camino. Y si un día decís, va, hoy voy a ir por otro camino, venga, vamos a ensayar otro camino nuevo. Como no vayáis muy concentrados, rápidamente os volvéis al camino original. Porque nuestro cerebro está acostumbrado a hacer las cosas de una manera. Luego, la nicotina, que no habíamos hablado de ella hasta ahora, es también uno de los eslabones fundamentales que hace que sigamos fumando. La nicotina es una sustancia, es una droga que genera adicción, que cambia el comportamiento de las personas y que ocasiona una gran dependencia. Es de las sustancias que más engancha. ¿Qué importancia tiene eso? Pues fijaros, tiene la importancia, o sea, tiene mucha importancia porque además de generar dependencia, hace daño. Si solo fuera que engancha, dicen, bueno, pues qué más da, ¿no? ¿Qué más da? Que la gente esté enganchada, si no le hace daño, pues no pasa nada. Pero el problema es que engancha y hace daño, ¿no? Sabemos que hace mucho daño. Y ahora os quiero poner un vídeo que ilustra muy bien esto de qué es una dependencia. Entonces, Jimena me ha pedido que os avise porque tiene un pequeño susto. Entonces, bueno, yo creo que merece la pena verlo a pesar del susto. Entonces, pues lo voy a poner. Es de una campaña inglesa que se llama Unhoque, que quiere decir pues enganchate. Hablan, pero el inglés no es muy importante. Lo importante es lo que vamos a ver. Es un hombre trabajando y ahora le va a pasar algo. Que le acaban de pescar. No sé si lo veis con un anzuelo. Este anzuelo lo que quiere enseñarnos es la importancia, o sea, no la importancia, la fuerza que tiene, ¿no? Esta sustancia que hace que estés haciendo lo que estés haces para fumar. Eso les pasa a los fumadores que tienen que dejar de hacer algo que quieren hacer, por ejemplo, ver una película y tienen que parar para fumar. Estoy en casa cuidando de mi bebé, pues si soy dependiente de la nicotina tengo que parar para fumar. Lo que caracteriza una dependencia es la ausencia de control, ¿no? Entonces, me parece que esta imagen, o sea, que este vídeo me ilustra muy bien y por eso os lo quería enseñar. Bueno, más cosas. La nicotina, el tabaco, es altamente adictivo. De hecho, 7 de cada 10 fumadores desean dejar de fumar. Esto son los resultados de una encuesta que se hizo hace unos años. O sea, fijaros, de cada 10 personas que fuman, 7 quieren dejarlo. Lo que se tiene un control en el momento, les cuesta, ¿no? Menos de la mitad de la gente lo consigue antes de los 65 años. Lo intentan muchas veces, pero es tan adictivo que no lo consigue. Y si ya hablamos de personas con enfermedades, fijaros, el 40% de los fumadores que han tenido una tete cardíaca o un infarto, recaen en el hospital. O el 50% de los pacientes que tienen una laryngectomía, que difícil esta palabra, que es esta gente que tiene que respirar como por el cuello, ¿no? Lo tiene que, lo intenta otra vez. Y también el 50% de los pacientes con un pulmón estirpado. Estos datos yo simplemente los pongo para que veáis la naturaleza de la dependencia. Hasta qué punto engancha el tabaco. Vale, y luego hay otras dos palabras que me apetecía explicaros. Bueno, la dependencia, la que está en medio de la diapositiva, que es la ausencia de control. Pongo necesidad, entre comillas, porque realmente no es una necesidad. Necesidad es la palabra que mejor expresa lo que os quiero decir, pero necesario es comer o beber para vivir. Fumar no es necesario para vivir, pero el sentimiento que tiene una persona fumadora sí que se parece a esta necesidad. No es una urgencia. Tiene la sensación de que lo tiene que hacer. La tolerancia sería esta urgencia de fumar cada vez más. De hecho, ahora mismo todos los fumadores que conozcáis, que igual fumaron un paquete al día, no empezaron fumando un paquete. Empezaron fumando mucho menos. Pero el cuerpo se va acostumbrando hasta que nos va pidiendo cada vez más. Eso también pasa con el alcohol. Y el síndrome de abstinencia, que me decía Jimena, por ejemplo, los de sexto, lo habéis estudiado hace poco, son los síntomas... Bueno, lo habéis mencionado en clase. Los síntomas que pueden aparecer al dejar de consumir tanto la nicotina como el alcohol. Cuando tú, si estás acostumbrado a usarlo, lo dejas de golpe, te puede aparecer un síndrome de abstinencia. Entonces, si tenéis a vuestro alrededor gente que está dejando de fumar, tenéis que ser súper pacientes. Porque pueden estar más irritables, más nerviosos y el síndrome de abstinencia se pasa. Pero claro, si tu familia te está todo el rato diciendo, anda, que eres un pesado, que era mejor que fumaras, pues claro, es más difícil. Entonces, hay que ser muy pacientes cuando alguien hace el intento. Bueno, y además de la dependencia, esta diapositiva tan fea que os pongo, quería enseñaros, este cuerpo que veis a la derecha tan asqueroso, es un cuerpo que hizo la OMS para enseñarnos el cuerpo de un fumador. Aquí están juntas todas las enfermedades que alguien puede tener por fumar. Realmente a nadie le pasa eso. Pero tenéis abajo, el enlace de abajo es el de la OMS con este póster en grande por si alguien le pica la curiosidad. Y luego este otro enlace es una página de Finlandia en la que podéis ver qué les pasa a nuestros órganos cuando fumamos. Elegimos el idioma, que no puede ser español porque la página, como es finlandesa, solo está en esos idiomas y en inglés. Pero yo quiero sobre todo enseñaros lo gráfico, lo visual, ¿vale? Es un cuerpo, ¿no? Entonces, si elegimos uno de los órganos, por ejemplo, la piel de tu cara. Elegimos la piel de tu cara y si movéis este cursor, aquí vemos la piel de tu cara cuando no has fumado nunca, lo vamos moviendo y aquí cuando has fumado poco, veis, mirad, aquí no tiene nada, aquí tiene cositas rojas y cuando has fumado mucho, está más estropeada. Si eliges, por ejemplo, el corazón, aparece el dibujo del corazón, que es un corazón sano y podéis ir viendo qué le pasa a un corazón que ha fumado poco tiempo. Seguro que Fernando os puede ayudar a traducir esto y aquí podéis bajar hasta que pasa cuando alguien fuma mucho tiempo. Entonces, bueno, es interesante. Podéis ver los músculos, los vasos sanguíneos, los dedos y las uñas. Esto os lo dejo para que lo investiguéis vosotros. Más cosas. No quería terminar de hablar de tabaco sin daros unos pasos por si queréis ayudar a alguien a dejar de fumar. Vale. ¿Cómo podemos dejar de fumar en cinco pasos? El primero sería buscar motivos. Si conocéis a alguien que necesita dejar de fumar, tiene que escribir sus motivos. Dedicarle un buen rato a pensarlo. Elegir un día y marcarlo en el calendario. Buscar ayuda, que puede ser en casa o puede ser en el centro de salud. Los médicos nos ayudan a dejar de fumar. Seguir las pautas y luego disfrutar de la vida sin tabaco. Y para los del entorno, muy importante tener paciencia. Tener paciencia y centrarnos en el pensamiento. Es muy importante. No se pierde nada por intentarlo. Y hay que animar a toda la gente que fuma a dejarlo. A que lo intente. No pasa nada por intentarlo y no conseguirlo a la primera. Bueno, alguna cosa también sobre el entorno. Quería resaltar que realmente yo estoy hablando de un montón de cosas feas, pero algo está cambiando. Cuando yo era pequeña o cuando José Antonio era pequeño, que hace unos cuantos años, el tabaco estaba muy aceptado y valorado por la sociedad. De hecho, he puesto esta diapositiva así con tanto humo, porque lo hacía muchísima gente. Por ejemplo, cuando yo tenía vuestra edad y yo iba al médico, mi médico fumaba en pipa durante la consulta. Y para mí era algo súper normal. A mí no me llamaba la atención para nada que el médico fumara o que mi padre fumara en la mesa mientras comíamos. La gente fumaba en todas partes. Fumaba en la tele, fumaba en los restaurantes. Ahora eso está cambiando. Está cambiando. Incluso, fijaros, hay importantísimos movimientos para proteger el planeta. Y de hecho se hacen campañas como esta, que es de nuestra, del gobierno de Cantabria, de aquí. Sabes lo que fumas y lo que contaminas. Que ya no sólo hablan de la salud, de nuestra salud, sino de la del planeta. Algunos datos interesantes. Bueno, pues que los residuos de los productos de tabaco tienen 7.000 sustancias tóxicas. Y fijaros, una sola colilla puede contaminar 50 litros de agua dulce. Es una barbaridad. Entonces, tenemos que animar a quien fuma a nunca tirar una colilla en la calle y muchísimo menos en la playa o en un parque. Tenemos nuestras playas muchas veces muy sucias porque la gente no recoge las colillas. Y más cosas. A la industria del tabaco tenéis que tener en cuenta que se le muere la gente. Claro, ya sabéis que con mucha gente tiene enfermedades por el tabaco. Y necesita conseguir nuevos usuarios. Entonces, ¿cómo lo hace? Por césaros, estoy casi segura de que muchísimos conocéis a este personaje que se llama Billy. Este es Billy de Stranger Things, que fuma, ¿no? Bueno, pues Billy es uno de los protagonistas de esta serie, que casi todos habréis oído hablar de ella, los que no la habéis visto. Y si veis abajo, no sé si lo veis bien, pero abajo hay un montón de series y estos son las veces que el tabaco aparece en las series. Entonces, en series como Big Bang Theory no aparece. También aparece Orange is the New Black, que es una serie de adultos. O Walking Dead, que es una serie de adultos. Y Stranger Things, que es una serie para niños y adolescentes, tiene mucho más tabaco que el resto. Hablándolo con Jimena, ella me decía antes, ya mamá, pero es que está basado en los 80 y en los 80 se fumaba más. Es verdad, en los 80 se fumaba más. Pero Netflix además recibe dinero de importantes compañías tabaqueras para promocionar el tabaco en sus series. Porque la industria no puede hacer anuncios, entonces como no pueden hacer anuncios y nos tienen que vender las cosas, lo venden a través de estas estrategias, enseñándonoslas en la tele. Y eso pasa si os fijáis, fijaros en las series que veáis estos días. Lo que consumen, por ejemplo, todo el mundo bebe Coca-Cola en las series. ¿Por qué? Porque Coca-Cola paga para que se ocurra. Bueno, ¿y qué pasa con el cigarrillo electrónico? Pues nada, un par de cositas sobre el cigarrillo electrónico. El cigarrillo electrónico, que es lo mismo que el vape o el vapeador, que son estas cositas que las hay de muchísimas formas. Sabemos a día de hoy algunas cosas, pero no muchas, no sabemos tantas como el tabaco. Sí que sabemos que no sirve para dejar de fumar y sí que sabemos que no es una opción sana. Por lo tanto, os recomiendo que tampoco lo probéis, a pesar de que la industria también tiene claro que os quiere captar, que quiere captar a los niños y a las niñas. Y de hecho hace cosas como esta. Esto es un vape, una pipa para vapear. Ellos dicen que no es para niños, pero me queréis contar a quién me ha pensado. No veo yo a un señor de 50 años con eso por la calle, ¿verdad? Bueno, y para terminar, tres cositas solamente sobre el alcohol. Pregunta, pregunta, Julia, ¿en qué se diferencia el cigarrillo electrónico del tabaco? Bueno, el cigarrillo electrónico es un dispositivo que se usa para consumir un líquido que puede tener o no nicotina. Es que se ven por la calle. La gente que los utiliza echa muchísimo humo. Supongo que habréis visto alguna vez alguno. Es una especie de dispositivo alargado que los hay de muchísimas formas. Los hay súper, súper grandes, los hay que parecen cigarrillos. Y son famosos porque hay mucha gente que hace vídeos de, o sea, con un vape, saben hacer trucos. Entonces, con el humo, que si hacer círculos, que si hacer bombas de aire. Entonces, espera un momento. Tomás, ¿no? Eres Tomás. Sí. Sí, espera un momento que termino y te atiendo. ¿En qué se diferencia el tabaco? No tiene nada que ver con el tabaco. O sea, realmente un cigarrillo electrónico se llama cigarrillo porque han hecho muchos con forma de cigarrillo. Pero realmente no tienen tabaco. Lo que sí que tienen, la mayoría, es nicotina. La nicotina que es esta sustancia que generaba dependencia. Entonces, mucha gente que utiliza cigarrillo electrónico lo utiliza para consumir nicotina. O sea, es una manera de, no lo llaman fumar, lo llaman vapear, inhalan un vapor y sale humo. Lo que pasa es que no es solo nicotina, pasa como con el tabaco, que tiene muchas más sustancias además de la nicotina. Dime, Tomás. Nada, que lo que decía Jimena, que además es como un, el humo que sacas, se pueden hacer forma con ello y entonces se colgan muchos vídeos en las redes sociales y tal. Y eso. Sí, hay hasta concursos a nivel nacional, a nivel internacional, para ver quién hace las formas más originales. Y como atrae a mucha gente, o sea, visualizaciones, likes y todo eso, me gusta, comentarios, todo eso se va acumulando y pues hay gente que en internet gana dinero por hacer las cosas y al final, por la tontería, si te empiezan a pagar, pues ya. Y los líquidos para vapear, que son las sustancias que se ponen en estos dispositivos, los hay de muchísimos sabores. Entonces, bueno, es también, es una industria. Es otra industria que lo que pretende sobre todo es que la gente se enganche a sus productos y los utilice para seguir ganando dinero. Y yo quería decir una cosa que yo hice, era que en un instituto, creo que era, se prohibieron traer pendrives porque hay un buffer muy parecido a un pendrive y la gente, o sea, los adolescentes lo llevaban allí, como no se fue un pendrive, pero para vapear en el... Sí, algunos de estos buffers se parecen a pendrives. Bueno, y continuamos con ya lo último que quería hablaros, que es sobre alcohol. Y hay una pregunta, una pregunta que os voy a dar tres opciones. ¿Cuánto termina de desarrollarse el cerebro de una persona? O sea, vosotros ya sabéis que estáis creciendo, ¿no? Ahora mismo, todos vosotros y vosotras estáis creciendo, crece vuestro cuerpo, por fuera y por dentro, claro. Entonces, el cerebro de una persona, ¿cuándo termina de desarrollarse? ¿El gímelo no puede participar, que ella lo sabe? A, a los 16 años, B, a los 21 en las mujeres y a los 23 en los hombres y C, a los 18. A ver, activar un momento el micrófono y decir, a lo loco, A, B o C. La C. 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 A. Y yo digo que la B. La B es la B. A o C. Bueno, hay opciones para todos los gustos, ¿eh? Vale, la A es la menos valorada, veo. Claro, igual la A todavía a los 16 años casi todo el mundo sigue creciendo por fuera, ¿no? Entonces, como seguimos creciendo por fuera, pensamos que también crecemos por dentro. Y a los 18 años es la edad a la que podemos votar y podemos sacar el carnet de conducir, que en España, en otros sitios es más tarde. Pero realmente la edad a la que termina de crecer nuestro cerebro es a los 21 en las mujeres y a los 23 en los hombres. Eso como poco. Hay estudios que dicen que todavía un poco más tarde. Entonces, ¿qué importancia tiene esto? ¿Por qué os resalto esto? Porque, fijaros, el alcohol es un intoxicante de la célula. El alcohol es tóxico. Fijaros, cuando nos hacemos una herida y nos echamos alcohol, como huele, ¿no? O cualquier bebida alcohólica, que ahora veis, tiene un olor súper fuerte. Entonces, si el alcohol es un tóxico y intoxica la célula, fijaros, si nosotros bebemos alcohol que intoxica nuestro cerebro... ¿Qué efecto puede tener? Pues, un efecto en cualquiera tiene un efecto importante y malo. De hecho, los adultos, cuando se pasan con el alcohol, tienen problemas, ¿no? Tienen dolor de cabeza, se encuentran mal. Pero en los adolescentes es de vital importancia no tomar alcohol. Fijaros, os enseño estas dos imágenes, la imagen A y la imagen B, que son dos imágenes de dos cerebros de dos personas de 20 años. Lo rosa, lo que veis pintadito en rosa, son las zonas activas durante la memorización, mientras alguien está estudiando. Vale, pues fijaros, el chico A es un chico sano y el chico B es un chico que es adicto al alcohol. Fijaros qué diferencia. ¿Cómo le funciona el cerebro al A y cómo le funciona al B? El del A tiene muchísima más actividad, porque sabemos que el alcohol influye muchísimo en el desarrollo del cerebro. Por lo tanto, si es muy importante no beber alcohol, muy importante. Pero, sobre todo, no hacerlo antes de los 21 o los 23. Eso me gustaría que os quede muy claro. Y que lleguéis a esto al no fumo porque no me da la gana, ¿eh? Que lo que se lleva realmente es no fumar. Bueno, lo que os decía de las dos ideas importantes. Beber alcohol no es sano. Da igual la cantidad. Nunca es sano. Nunca. Que nadie os engañe. Un vasito de vino al día no es sano. Bueno, otra cosa es que un adulto pueda beber un vaso al día y no le haga daño. Bueno, eso puede ser en algún caso. Pero nunca es sano. Y fumar un cigarrillo al día es suficiente para hacer daño a la salud. Sabemos que con un cigarrillo al día nos puede hacer daño. ¿Vale? Así que que no os engañen. Que ninguna de las dos cosas merecen la pena. Y nada, termino con esta imagen de contaros todo esto y...